Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Arréglate mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si debes. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, y abrígate, que te sienta bien ese vestido frío, sonríete, que no sospeche que eras llorado. Y déjame, que vayas preparando mi equipaje, perdóname, si te hago otra pregunta. Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida?